Y bien, pues vamos con la caminera, la última y nos vamos en esta ocasión y aprovechando la euforia del Gran Premio de México, entrevistamos a Ricardo Sánchez, un piloto internacional mexicano que está dando mucho de qué hablar y que corre en el GTR. Pero bueno, no les platico más, acompáñenos a la entrevista. ¿Qué tal amigos de Cars México, pasión por los automóviles? Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Ricardo Sánchez, uno de los pilotos mexicanos que han brillado en Europa y que lamentablemente no se les hace toda la publicidad, tomó otros pilotos que corren en otras categorías. Pero bueno, eso no quita que no tenga talento, es una de las estrellas y de los representantes del deporte motor en México, en el extranjero. Y bueno, pues bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cars México. Gracias por la invitación y pues contento de platicarles mi historia y lo que hemos hecho. ¿Cómo llegaste a las competencias de automóviles deportivos? Pues yo siempre quisiera ser piloto, mis sueños eran ser piloto de carreras desde chiquito. Y como lo platicamos, las carreras es un deporte elitista, un deporte que necesita muchos patrocinadores, mucho apoyo económico. Y mi papá hizo el esfuerzo y pudimos correr go-karts, estuvimos corriendo karting. Y cuando quisimos hacer el brinco grande, irnos a las fórmulas. ¿Cómo te fue en el karting? Bien, fui campeón nacional de Shifter 80, luego hicimos 125 y el 125 ya era muy caro. Y ahí fue donde mi papá dijo, o sea, es que ya nos tenemos que retirar. Regresé a la escuela, empecé a estudiar en geomecánica. Y cinco años más tarde mi papá me marca por teléfono y me hizo esto en el centro comercial. Y hay un concurso de Nissan que se llama Nissan GT Academy. Y están buscando pilotos con el PlayStation. Entonces me fui al centro comercial y así es con Nissan, junto con PlayStation, buscan talento con el simulador de gran turismo. Y en México participamos 100 mil personas. ¡Wow! De esas 100 mil nos llamaron a 30 a una final nacional en el autódromo de Manos Rodríguez. Y ahí estuvimos los mejores 30 mexicanos ya en coches reales. Nos prestaron un GTR, nos prestaron un 370Z. Y en los mejores tiempos sacaban a seis mexicanos. Y estos seis mexicanos nos mandaron a Inglaterra a participar contra los mejores seis de Australia, de la India, de Tailandia, Medio Oriente y Estados Unidos. Y era un race camp. Era una semana compitiendo contra ellos. Y al final el mejor de cada país iba a representar a su país en una carrera en Silverstone, que es el circuito de Fórmula 1. Gané la carrera. ¿Con cuántos pilotos más? Seis. Seis. O sea, de esos 36 quedaron seis y de esos seis tú ganaste. Exactamente. Entonces el premio de Nissan es, te mudas a Inglaterra y tres meses te preparan intensos. Tienes un ciclo deportivo, tienes un coach de manejo, un coach de físico. Bajé ocho kilos en tres meses. Y tu premio o tu graduación es correr las 24 horas de Dubai. Y a partir de este performance o de mi desempeño, me ofrece Nismo, que es la gama deportiva de Nissan, un contrato para correr con ellos ya como piloto de fábrica o piloto. Sí, piloto oficial. Piloto oficial. Y gracias a ellos llevo cuatro años corriendo con Nismo. Sí, lo que te iba a preguntar, ¿qué es el futuro? O sea, ¿cuál es tu futuro? ¿Dónde sigues con Nissan? Sí, bueno. O ya en lo personal, ¿cuál sería como tu ideal? Me gustaría irme a hacer el cambio a Japón. Me gustaría ser el primer mexicano corriendo en Japón. Creo que ningún mexicano lo ha hecho. Entonces, ganar un campeonato o ganar carreras en Japón para mí sería algo increíble. Representar a México y con Grupo Indy es hacer el brinco al MP2 otra vez, porque hicimos el MP3 este año. Entonces, ya tenemos ahí, creo que ha aprobado hacer el brinco el siguiente año al MP2. Buscar ahora un buen equipo, buscar una buena oportunidad y ganar las 24 horas de Le Mans. Eso es la meta, yo creo que, de cualquier piloto. Y a los chavos que te están viendo, a los que están ahorita con sola y la aventaron un ratito para ver esta entrevista, ¿qué les dirías? Que no dejen jugar, ¿no? No, que hay un balance. Si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien, ¿no? Entonces, si tú haces las cosas como un profesional, a nivel que sea, la edad que tengas, siempre vas a sobresalir. Y igual no llega la oportunidad en ese momento, pero el día que llegue, tú vas a estar preparado. Y eso es lo que me pasó a mí, que cuando llegó la oportunidad de Guita Academy, yo estaba preparado. Yo vivía mi vida como si fuera piloto. Yo iba al gimnasio, vía videos, el simulador, los CAT, intentaba, patrocinadores. Y el día que llegó la oportunidad, estaba preparado. Y creo que eso me dio una ventaja para ganar la Academy. Muy bien, Ricardo. Pues te agradezco mucho y te felicito, la verdad. A ustedes. Un orgullo para todos. Gracias. Te deseo todo el éxito, que tu carrera siga creciendo. Gracias. Y que, pues, no te olvides de los amigos. No, hombre. Y que nos estemos viendo próximamente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Pues bien, muy interesante la entrevista aquí con Ricardo Sánchez. Un piloto que, bueno, como ya escuchamos, tiene mucho todavía por lograr y que esperemos le vaya muy bien. No nos queda más que agradecer que nos haya acompañado en esta emisión. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Cars México, pasión por los automóviles.